La revolución de la revolución Bienvenidos usuarios de Escuela de Cuadros. Este es nuestro programa número 129 y contamos con la presencia de Cira Pascual, Taís Rodríguez, Ireri San Vicente, mi persona Silvestre Montilla y vamos a contar con la facilitación del profesor Vladimir Lazo para seguir abordando la discusión que veníamos dando desde la edición pasada que es trabajo asalariado y capital, un texto de Carlos Mar de 1849 y bueno invitamos al profesor Vladimir para que nos siga introduciendo en este texto, nos diga cuál es la importancia, cuáles son los elementos fundamentales de la educación. ¿Cuál es la vigencia para seguirlo leyendo? Bien, creo que ustedes están suficientemente introducidos en el texto que ya realmente lo dominan, pero vamos entonces a continuar. Y recordando que el texto fue escrito a petición de militantes a Marx para que explicara efectivamente cuál es la base material de la lucha de clases de la cual ya había hablado por el manifiesto comunista del año anterior, donde justamente había expuesto cómo la sociedad burguesa simplifica las luchas de clases de las sociedades anteriores y las había simplificado de tal manera que las clases en contienda son burgueses y proletarios, es decir, dueños de capital y dueños de fuerza de trabajo. Entonces este texto responde a esa exigencia, o sea, entender en qué consiste la base material de la lucha de clases, que se da la lucha de clases en términos políticos, en términos de alguna manera del mundo del encubrimiento político de las verdaderas relaciones económicas. Entonces el texto es una de las primeras elaboraciones de Marx bastante sistemáticas en relación a los anteriores tratando ese problema. Entonces la vez pasada estuvimos hablando de, porque es la primera parte del texto sobre el salario, cómo se calcula el salario a un cierto nivel, digamos, de apreciación. Entonces eso significa que el salario siempre es el precio de la fuerza de trabajo, o sea, la reposición, el precio de reposición de la fuerza de trabajo, digamos, como medida, digamos, básica para poder pensar en qué consiste el salario. Es decir, es un poco la base sobre la cual se puede, digamos, pensar cuánto hay que pagar para precisamente tener asalariados permanentemente, ¿no? No, reponerlo como mercancía, porque entonces el capitalismo, el sistema capitalista, el modo de producción, transforma al trabajo en mercancía, en mercancía de fuerza de trabajo, por lo cual entonces hay que pagar la reposición de esa mercancía, y eso sería la cuenta básica, pues, para calcular el valor de la fuerza de trabajo, que es el salario, ¿no? Que el salario es precisamente el nombre especial de la mercancía de fuerza de trabajo, o sea, lo que se paga por la mercancía de fuerza de trabajo se llama salario, pero es siempre justamente el coste, el precio de producción de la mercancía de fuerza de trabajo, ¿no? Profesor, uno de los elementos fundamentales en este segmento, en esta parte del texto que estamos tratando hoy, es el capital como relación, no como cúmulo de objetos, sino como relación. En ese sentido, tenemos una cita que queremos leer para que ustedes nos la expliquen. Dice así. Ahora bien, ¿cómo se convierte en capital una suma de mercancías, de valores de cambio? Por el hecho de que, en cuanto fuerza social independiente, es decir, en cuanto fuerza en poder de una parte de la sociedad, se conserva y aumenta por medio de intercambio con la fuerza de trabajo inmediata viva. La existencia de una clase que no posee nada más que su capacidad de trabajo es una premisa necesaria para que exista el capital. Solo el dominio del trabajo acumulado, pretérito, materializado, sobre su trabajo inmediato, vivo, convierte el trabajo acumulado en capital. Aquí vemos lo que es esa relación vampírica entre el trabajo asalariado y el capital. Si usted nos puede ayudar a comprender, también salen allí elementos como trabajo vivo, trabajo muerto. Sí. Bien. Realmente es algo que es siempre bueno puntualizar cuando se trata de Marx y cuando se trata del capital y cuando se trata de toda la tradición marxista. El capital es una relación social y no es una cosa. Es decir, no es capital aquello en lo cual está representado el capital, que son dinero, maquinarias, materias primas y todo aquello que sirve para poner en funcionamiento una industria. El capital es la relación entre aquel que es dueño de todo eso y el trabajo que compra para poner eso en funcionamiento. El capital es la relación entre el capital y el trabajo. Si no hay relación capital-trabajo, no se puede hablar de capital. Y eso significaría que la relación capital-trabajo es la relación entre un propietario privado de medios de producción y un propietario de fuerza de trabajo. Es decir, una persona que no tiene ningún tipo de propiedad ni ningunos medios propios de vida y entonces tiene que venderse a sí mismo como fuerza de trabajo para poder justamente establecer una relación que llama la economía una relación productiva porque el trabajador procesa con la maquinaria toda la materia prima que entra como flujo en un sistema productivo y sale entonces al final una mercancía que es la mercancía terminada, el único objeto, por ejemplo, de un sistema productivo que produce objeto de este tipo, bolígrafo, papel, anteojo o lo que sea. Entran insumos y sale un producto. El asunto es que para que eso suceda tiene que haber un propietario privado de toda la industria, de todo el sistema ingenieril de la industria y alguien que no es, o un grupo de personas que no son propietarios de nada de esto y que solamente pueden venderse a sí mismo como fuerza de trabajo, como tiempo de trabajo. Eso es lo que llama más el capital, la relación de capital. Esa relación de capital entonces viene la segunda parte de la cita. La segunda parte de la cita es que la fuerza de trabajo tiene un valor que es el salario. El valor del salario lo que paga es cuánto vale la reposición de la fuerza de trabajo. Pero la fuerza de trabajo tiene una particularidad a diferencia de todas las demás mercancías. La fuerza de trabajo, como es el trabajo vivo de una persona en relación al trabajo ya objetivado en las maquinarias, en el capital, en todo lo que significa lo que nosotros llamamos medios de producción, ese trabajo vivo, como es un ser humano, produce una cantidad de valor mayor que la cantidad de valor que se le paga, que es el salario. Y ese diferencial es precisamente lo que permite que el trabajo termine acumulándose como capital, porque produce más valor de lo que vale. Ese más valor de lo que vale es aquello de lo cual se apropia el dueño de los medios de producción y cuando se apropia el dueño de los medios de producción de ese extra de valor producido por el trabajo, entonces se acumula el capital. Ahora, el capital entonces se representa en más maquinaria, más materia prima y más medios financieros y eso es precisamente el dominio que ejerce el trabajo objetivado que se ha apropiado al dueño de los capitales sobre el trabajo vivo, porque el trabajo vivo es el trabajo de toda persona que no tiene medios de producción. Como no tiene medios de producción, tiene que vender su fuerza de trabajo. Mientras más trabajo produce, mientras más volumen de acumulación de capital produce, más está sometido a la relación. Entonces, ese es más o menos el asunto. El capital es la relación que existe entre el dueño del medio de producción y los trabajadores para producir una mercancía que genere plusvalor. No es las materias primas, no son los objetos en sí, sino esa relación entre el patrón y el obrero que genera una plusvalía. El salario no es otra cosa sino una relación engañosa, puesto que se parte la idea de que existe una equivalencia entre el salario y el trabajo. Sin embargo, lo real es que el salario no compra el trabajo, sino la mercancía fuerza de trabajo. Y sin embargo, este paga, si se paga un salario menor, por lo que en realidad produce la mercancía fuerza de trabajo. Antes de irnos al corte, el profesor nos comentaba que los objetos en sí mismos no eran capital, sino que estos tenían que estar dentro de la relación capital-trabajo para poder convertirse en capital. A propósito de eso, voy a leer una pequeña cita del texto que dice Una máquina de hilar algodón es una máquina para hilar algodón. Solo en determinadas condiciones se convierte en capital. Arrancada a estas condiciones, no tiene nada de capital. Del mismo modo que el oro no es por sí mismo dinero, ni el azúcar, el precio del azúcar. Sí, bueno, siguiendo... Sí, eso sería profundizando, digamos, lo anterior. El asunto es que... Lo que pasa es que el capitalismo se instaura, se puede decir que en dos pasos, ¿no? El primer paso fue como concomitantemente a las guerras cruzadas se formó el primer mercado moderno, que es el mercado de capitales, ¿no? Y eso hizo algo muy importante desde el punto de vista, vamos a decirlo así, histórico y civilizatorio, ¿no? Que consistía en que, dado o constituido el primer mercado moderno, que fue el mercado de capitales, el dinero, que era una categoría que tenía por lo menos 2.500 años, se volvió una variable activa porque el dinero en manos de aquellos que lo habían acumulado, que eran los banqueros, que por otra parte eran los que financiaban el desarrollo o que habían ayudado a expandir los talleres manufactureros del medioevo para volcar, digamos, sus mercancías al mercado internacional, eso hizo que precisamente esa práctica de producción de mercancías, es decir, de producción de objetos para volcarlos a mercados, tanto internacionales y después por reflejo a los mercados nacionales, eso transformó el dinero en una variable activa que transformó entonces la sociedad, porque de ahí en adelante el dinero, como es una riqueza móvil, porque la otra riqueza es riqueza de la tierra, los señores feudales eran dueños de la tierra, de las aldeas, de la gente que estaba ahí adentro, de los castillos donde vivían y todo eso, es una riqueza que no se mueve. Pero el dinero tiene una particularidad, que es una riqueza móvil y al mismo tiempo puede producirse en mucha cantidad, es decir, en mucho volumen, en mucho menos tiempo. Y es una cosa que llamó mucho la atención de los teóricos modernos, es decir, de las que ellos estaban pensando cómo estaba constituida la sociedad moderna. Es decir, entendemos que moderno es la forma como los renacimentales llamaban a su sociedad, que le llamaban sociedad moderna, lo moderno era lo nuevo, porque eso es lo que significa moderno. Y entonces resulta que el dinero se volvió una variable activa, y se volvió variable activa porque con dinero se podía producir dinero, y para producir dinero con dinero había que hacer esa operación, que después es la que allí aparece como que el capital es una relación social. Es decir, la variable activa dinero transformó la sociedad de tal manera que se volvió precisamente, digamos, los medios de producción pasaron a ser parte de aquella otra parte de esa sociedad, que era el dinero, cuyos dueños eran también dueños de los medios de producción, que al mismo tiempo podían comprar baterías primas y podían entonces constituir un sistema productivo para, calculando cuánto dinero, cuánta tecnología tenían con la capacidad de producción de la tecnología, entonces, por lo tanto, cuánta fuerza de trabajo se necesitaba para producir un efecto. ¿Cuál era el efecto? Producir una serie de objetos que servían para satisfacer necesidades, y entonces esa satisfacción de necesidades con objetos que se tiraban al mercado producían al final más dinero de lo que había al principio. Y entonces el dinero en dos actos se volvió aquel instrumento para construir un sistema económico, político e institucional y civilizatorio, que es el capitalismo. En este texto, más adelante, Marx plantea lo que podría llamarse el perfeccionamiento, la perpetuación de la explotación, con el desarrollo de las fuerzas productivas, donde en muchos de los casos se mejoran las condiciones de los obreros, pero genera aún mayor dependencia. Yo, relacionándolo con el contexto venezolano, siempre esa parte del texto me recuerda al caso de la empresa Polar, una de las empresas fundamentales para el país, porque es una empresa de alimentos, pero que no está ni pensado que esté en manos de la sociedad o en manos del Estado, despropiarla porque en parte también muchos de sus obreros están satisfechos y se sienten cómodos porque tienen una condición privilegiada en relación a muchos de los otros obreros del país. Pero resulta que en la práctica, en esencia, están siendo mucho más explotados que cualquier otro obrero del país porque producen mucho más y generan mucho más capital en relación con lo que ellos ganan. A propósito de eso, voy a leer una cita corta. Si con el rápido incremento del capital aumentan los ingresos del obrero, al mismo tiempo se ahonda el abismo social que separa al obrero del capitalista y crece a la par el poder del capitalista sobre el trabajo, la dependencia de éste con respecto al capital. Decir que el obrero está interesado en el rápido incremento del capital solo significa que cuanto más aprisa incrementa el obrero la riqueza ajena, más sabrosas migajas le caen para él, más obreros pueden encontrar empleo y ser echados al mundo, más puede crecer la masa de esclavos sujetos al capital. Sí, eso también tiene, lo dice así como las cadenas de oro, ¿no? Es decir, de alguna manera los obreros de la polar que tú nombras serían los encadenados de oro porque producen, porque además es una empresa que tiene, digamos, alto nivel, digamos, de desarrollo tecnológico y todo eso, y entonces, por lo tanto, el trabajo produce mucho más de lo que produciría con otras condiciones menos desarrolladas de tecnología. Entonces, ellos pueden justamente producir mucho más valor, por eso le caen, como dice ahí, algo más, digamos, de esa riqueza producida, pero a su vez, uno puede entonces hacer una observación. El aumento del salario progresa de manera aritmética, en cambio, los ingresos de capital progresan de forma geométrica. Eso significa entonces que mientras más productivo es el trabajo, entonces más produce el trabajo para el capitalista. Entonces, por lo tanto, esa brecha, que ahí dice, la llama abismal brecha entre trabajadores y dueños de capital, se amplía, se amplía porque el dueño de capital tiene una tecnología y una cantidad de obreros a los cuales les paga bien y los mantiene contentos, pero la cantidad de valor, es decir, de valor que se acumula en manos del dueño de los capitales, en este caso, por ejemplo, Mendoza, es mucho mayor y entonces, por lo tanto, la diferencia entre la riqueza de la Polar y sus dueños y los salarios devengados por los trabajadores es cada vez más grande. Es decir, la diferencia es cada vez más grande porque el volumen de valor producido por el trabajo aumenta cada vez que existe un mayor desarrollo tecnológico de la empresa. Entonces, un poco eso es lo que... Es límica que el poder es más grande sobre el trabajo. Pero a su vez, se pudiera decir que el poder se concreta no solo a través de lo material, porque los obreros reciban un poco más, también se podría decir que a través de lo espiritual, porque en muchos casos también el obrero tiene como ese mito de que se siente parte de la empresa y que es como la familia siempre es ese espíritu corporativo que muchas empresas grandes generan dentro de sus trabajadores, teniendo incluso la chapita con el logotipo. O sea, hay otra forma de dominación que viene unido a eso también. Sí, tú lo has dicho muy bien. Es decir, no solamente el dominio es sobre el trabajo porque el trabajador no puede sino seguir siendo trabajador, sino que además de eso, como hay, como tú dices, una especie de cultura corporativa, entonces la primera cosa que se dice es la gran familia Benevisión, la gran familia Polar, la gran familia Radio Caracán Televisión. Y eso no es ninguna gran familia, porque si fuera una familia los beneficios serían divididos entre toda la familia y entonces algunos miles de obreros de la Polar recibirían también parte de esos beneficios igual que los dueños. O sea, no hay ninguna gran familia ni ninguna familia. Pero como hay, digamos, manera de... Porque no es solamente ellos, también los materiales Mendoza, de otro señor que se llamaba Eugenio Mendoza, también tenía una producción de imágenes mentales a sus trabajadores que lo hacían sentirse a ellos como parte, digamos, de un proyecto histórico, económico y tal. Y entonces ellos eran parte de la civilización, de la producción de la riqueza del país. Y entonces eso es lo que viene, eso es lo que tú estás mencionando, creo yo. Es decir, hay una especie como de imágenes culturales, digamos, de afectividad que no son efectivamente afectos desde los dueños hacia los obreros, sino que muchas veces son de los obreros hacia los dueños. Porque los obreros muchas veces, por esa lógica, digamos, del patrón y el obrero, que muchas veces es como el siervo y el señor, interioriza las razones del señor. Y cuando interioriza las razones del señor, las cree. Y entonces cree que precisamente ellos son parte de una gran familia, la familia polar, donde todos son como si fueran hermanos. Cosa que evidentemente no es así. Pero eso es parte, digamos, de la llamada cultura corporativa que muchas veces las empresas producen. Bueno, pues, para mayor dominio. Hay otro tema ahí que rescata Marx en relación con la división social, técnica e internacional del trabajo. Que eso tiene que ver mucho justamente con la complejización de todas estas relaciones que venimos hablando. En el caso concreto, por ejemplo, a nivel mundial, si nosotros analizáramos, América Latina, por ejemplo, entró dentro de esa división internacional del trabajo. le quisieron como meter en un cuadrado donde solo produce materias primas y no tiene capacidad de desarrollarse. Y esto que implicaba, obviamente, que las potencias, los países potenciales, generaban un nivel de crecimiento del capital que tenían capacidad, incluso la necesidad de exportarlo. Profesor, ¿cómo podemos entender ahí esa división internacional del trabajo y cómo finalmente nuestros países, pues, latinoamericanos, lograron meterse en ese modelo implementado por el desarrollo del sistema capitalista? Bueno, ese creo que es un problema que, es decir, es un tema, mejor dicho, que merecería exploraciones largas y tal, ¿no? Porque uno podría decir, es decir, la mundialización del capital comenzó cuando Colón llegó a América, me parece a mí. Es decir, la invasión europea a América es realmente el hecho, o el proceso que marca que para los europeos el mundo les pertenecía. Es decir, el mundo era justamente un globo en donde ellos habían puesto ya sus plantas y se habían apoderado de ellos, ¿no? Es decir, América se la... Es decir, la América ha medido... Toda América, mejor dicho, se la repartieron, España y Portugal por el Tratado de Tordesillas, que creo que fue de 1512, me parece, o algo así. Y entonces, en ese tratado, y por ese tratado, como Portugal estaba en lo mismo que España, entonces, se... Digamos, hubo... En ese tratado se repartieron eso que es ahora Brasil, le correspondió a Portugal y al resto le correspondió a España. Y después entonces vinieron los ingleses que también estaban en la misma estrategia imperial. El asunto es que España y Portugal se volvieron imperios cuando llegaron a América. Antes no eran. Antes era el reino de España, el reino de Portugal, Inglaterra era Inglaterra, pero no eran realmente países imperiales en el sentido como lo fueron en el mundo moderno. España se volvió un imperio cuando tenía justamente... Porque imperio significa imperar sobre un conjunto de países distintos, de etnias distintas, religiones distintas y tradiciones distintas. Eso era un poco lo que se llama un imperio, que además es una cosa bastante antigua. Entonces, el asunto es que España se volvió imperio con América y entonces ahí comenzó, creo yo, esa distribución internacional del trabajo. Porque Europa se industrializó crecientemente y eso es un proceso que comenzó realmente en Italia. O sea, el capitalismo realmente empezó en Italia. Se empezó en Italia y las primeras formas de conciencia capitalista son unos escritos que se llaman humanismo civil. y eso es entre 1370 y 1425, más o menos en ese periodo. Pero entonces, allí nosotros tenemos que el desarrollo americano fue un desarrollo determinado no por los grupos indígenas que vivían ahí, con los pueblos indígenas que tenían miles de años viviendo, sino por la sobreimposición europea que modificó precisamente una civilización que tenía su propia historia, desarrollo, costumbres y todo lo que hacían. y eso significó entonces que España que se estaba transformando en un país moderno se transformó en un país moderno entre otras cosas sacando materias primas por ejemplo y además cultivos. De aquí se llevaron las papas, los tomates y una serie de cosas que de alguna manera ayudaron a varias cosas para el capitalismo que es abaratar la fuerza de trabajo. Pues si se cultiva ampliamente una cantidad de cultivos que son muy energéticos entonces se puede justamente la mercancía salario se hace mucho menos cara y entonces por lo tanto la fuerza de trabajo se puede comprar con menos cantidad de dinero. Entonces eso ayuda al desarrollo del capitalismo en Europa y entonces empezó esa división internacional del trabajo desde esa época. Profesor vamos a ir a un corte quería preguntarle cuando regresemos si podríamos retomar la cuestión de estos intereses antagónicos diríamos o intereses irreconciliables entre el capital y los trabajadores ¿no? O sea la imposibilidad de democratizar el capital sería uno de los temas que tocaríamos aquí en Escuela de Cuadros cuando volvamos después de un corte. Una de las cuestiones fundamentales uno de los elementos fundamentales en el texto es que Marx expone el hecho de que los intereses del capital son antagónicos a los intereses del trabajo o del trabajador y en ese sentido podemos analizar en cuanto a las reformas como reformas importantes que se vienen dando en nuestro contexto la ley orgánica del trabajo esas reformas son valiosas representan un avance pero no representan el fin de la relación despótica del capital o sea no representan el fin de la condición de esclavitud asalariada por parte de los trabajadores dejábamos al aire una pregunta una pregunta en relación a el hecho de que el desarrollo del capitalismo no puede solucionar los problemas de los obreros que hay una contradicción esencial unos intereses antagónicos que residen en el lado del capital y en el lado del trabajo asalariado de la clase trabajadora si pudiésemos tomar ese elemento brevemente para luego continuar con el texto si oportuno tomar ese elemento sobre todo porque la segunda parte del texto lleva a eso lleva a lo que tú estás planteando y al mismo tiempo después llega al planteamiento que da origen a cualquier teoría posterior sobre el imperialismo el asunto creo yo que la inflexión del texto es cuando habla del salario que no es solamente el precio directo de la fuerza de trabajo sino también hay que observar la relación entre el salario y lo que produce el salario como volumen de acumulación de capital es la relación entre el salario y lo que produce el salario que es el tema que Thais estaba planteando al final es decir si nosotros ponemos en correlación que es lo que llama Marx aquí salario relativo y ese salario relativo es lo que después en el capital se vuelve plus valor relativo es decir digamos es la continuación de la idea de lo que aquí aparece como salario relativo la parte del capital donde se está hablando del plus valor relativo ¿a qué se refiere? un poco cuando llegamos al final de la anterior parte la capacidad productiva del trabajo que depende del desarrollo tecnológico hace precisamente que inclusive en casos por ejemplo como una empresa que pueda pagar buenos salarios a los obreros el volumen de acumulación que producen esos asalariados bien pagados es proporcionalmente muchísimo mayor cada vez que ellos obtengan más salario entre otras razones porque su capacidad productiva por el uso cada vez más profundo de tecnologías cada vez más productivas producirán cada vez más producción de acumulación de capital y entonces eso es precisamente el tema de esta segunda parte que consiste en correlacionar el salario con su capacidad productiva perdón yo iba a plantear algo como más específico del tema cuando usted plantea lo de la construcción del imperialismo cómo se relaciona esto y cómo se va construyendo a través de la competencia que viene generada también con un desarrollo tecnológico de las fuerzas productivas que a su vez permite que se vayan consolidando los monopolios que se vayan construyendo los monopolios y profundizar la división social del trabajo porque a medida que haya una división de este trabajo los trabajos sean cada vez más simples la mano de obra también va a ser cada vez más barata más económica y va a haber más competencia y esto entonces crea en la sociedad esa relación de los que puedan producir más más barato ocupar más mercados e irse constituyendo como tal un monopolio si entonces ahí yo pienso que ahí digamos ese es un tema y hay otro tema que digamos que está relacionado directamente con eso y es precisamente aquello de lo cual estábamos hablando también que es la contraposición entre los intereses de los trabajadores y los intereses de los capitalistas que se realiza realmente de la manera más plena cuando se trata ya de luchas imperialistas como nosotros vimos en el siglo XX y que nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos cuando al es decir a los trabajadores sobre todo en Europa y en Estados Unidos se les está expropiando todos los derechos que antes tenían entonces la pregunta es por qué se expropia el trabajo de lo que tenía o sea por qué en la actualidad cuando parecería como si el siglo XXI fuera un siglo en el cual o por lo menos mucha gente creía que iba a ser un siglo en el cual vamos a decir los derechos humanos los derechos del trabajo los derechos económicos se irían ampliando al contrario nosotros vemos desde hace ya algunos años que eso más bien al contrario se expropian los derechos que antes se tenían entre otras razones porque de lo que se trata es de que la relación entre el capital y el trabajo sigue siendo una relación antagónica es decir si el trabajo recibe mucho más salarios cada vez más grandes y le puede quitar del plusvalor producido por los trabajadores a aquellos que se lo apropian que son precisamente los dueños de los capitales entonces la relación entre los capitalistas y el trabajo se hace cada vez más conflictiva más explosiva más dura porque entonces el trabajo cada vez tiene más derechos arranca cada vez más parte de la plusvalía producida por ellos y entonces por lo tanto los niveles de acumulación de los capitales disminuyen o se erosionan entonces eso es un poco lo que tú estás planteando y que entonces nosotros estamos viendo cómo entonces no sé si lo diría de esta manera así como para que la cosa sea más o menos completa el siglo XX es así como el siglo de las grandes luchas interimperialistas las dos guerras mundiales fueron por mercado guerras mundiales por mercado significa que lo que tú dices anteriormente es decir el desarrollo tecnológico hace que cada vez más los países industrializados tengan más producción de mercancías y menos mercados también para que se le vendan esas mercancías porque los mercados es decir la demanda también crece a un ritmo distinto de lo que crece la oferta porque si hay capacidad productiva del trabajo cada vez más grande cada vez hay más mercancías que producir o se produce más cantidad de mercancías pero los mercados no crecen en la misma proporción porque entre otras razones por ejemplo nosotros vemos que en la actualidad existen así como 1.200 millones de personas que viven con menos de un dólar diario eso es justamente uno de los y de esos 1.200 millones hasta los 3.000 millones de personas los aumentos de los ingresos de esa población mundial de esos 2.000 millones es también muy pequeño entonces ¿dónde va la mercancía que producen de esa manera extraordinariamente grande los capitales europeos y norteamericanos ¿quién las puede consumir? hay una contradicción en eso en la actualidad se le expropian derechos económicos a los trabajadores europeos y norteamericanos entonces van a tener menos ingresos para comprar las mercancías que sus plantas industriales de sus países producen entonces nosotros vemos que sigue siendo el tema básico el tema central de todo esto la relación capital-trabajo y por otra parte el hecho de que el trabajo es el que produce el valor que después el capital acumula porque de lo contrario entonces no habría ningún problema en aumentar los salarios dejarlos como están o seguirlos aumentando porque no habría entonces ninguna relación para pensar que el trabajo es precisamente lo que produce el valor extra que acumula el capital y que entonces como lo dijimos al principio de este programa hay una cosa que es trabajo vivo que es el trabajo que se ejecuta permanentemente como actividad viva pero ese trabajo como produce una cantidad de valor mayor que aquel que vale entonces esa cantidad mayor se acumula como capital y eso es lo que llama más trabajo muerto el trabajo muerto entonces pues domina el trabajo vivo profesor la compañera tiene algo que aportar yo simplemente quería decir algo un elemento que hoy día se maneja digamos en las movilizaciones de masa que somos el 99% ellos son el 1% o sea somos el 99% que con nuestra fuerza de trabajo producimos valor riqueza y ellos son el 1% que de esa riqueza se apropia entonces allí vemos la contradicción en ese eslogan de los pueblos y de la clase trabajadora sí bueno en el contexto pues actual en que nos encontramos en un momento de crisis económica muy profunda del capitalismo evidentemente lo que podemos ver es que nuevamente la competencia entre los grandes capitales o los imperialismos todavía imperante se acrecenta y por lo tanto el nivel de explotación de los trabajadores se acrecenta de manera expotencial en ese sentido bueno como podemos entender la competencia hoy todavía no solo entre trabajos de la realidad y capital sino entre las propias todavía imperialismos por acaparar los pocos espacios o los pocos mercados que quedan a nivel mundial con capacidad de compra yo creo que es uno de los temas realmente más más difíciles o más novedosos vamos a decir así de este siglo porque nosotros sabemos ahora que no va a haber una guerra entre Francia y Alemania ni entre Alemania e Inglaterra ni entre Francia e Inglaterra ni entre Estados Unidos y Europa esas guerras ya desaparecieron esas fueron las del siglo XX el siglo XXI no es guerra del norte contra el sur es la guerra de los países imperiales en contra del sur para expropiarle materias primas para expropiarle trabajo para expropiarle todo aquello que todavía queda por expropiar en el sur entonces nosotros ahora tenemos un panorama distinto es decir los europeos en la actualidad por ejemplo tienen Banco Central Europeo Comisión Europea ninguno de ellos dos fueron elegidos por nadie el primer ministro griego ahora no se sabe quién va a ser porque el desastre que estamos viendo pero el primer ministro italiano lo puso el Banco Central Europeo y Goldman Sachs que es funcionario de eso en Alemania de alguna manera ha hecho algo que la Merkel y quienes gobiernan con ella que son los capitales alemanes han hecho con Europa lo que hizo Hitler con ejércitos ellos lo hicieron con los bancos con los bancos y con su con su sistema industrial alemán que es como es el más desarrollado en Europa todos los es decir Europa ha tenido creo yo una de las una de las de las cosas que nosotros hemos observado en la Unión Europea en los últimos años es lo siguiente como los países más desarrollados son Francia y Alemania los capitales de los demás países han servido solamente para o entre otras cosas para alimentar los capitales franceses y alemanes por eso en la actualidad Francia y Alemania son como desde el principio lo fueron el motor pero al mismo tiempo ahora son casi los dueños de Europa más que toda Alemania pero además hay otra cosa el Banco Central Europeo es un banco privado no es un banco público la Comisión Europea que es quien gobierna Europa está elegida por estructuras de poder europeos entonces no es elegido por ningún pueblo es decir Europa no está gobernada por sus pueblos no está gobernada por sus parlamentos ni por sus políticos elegidos está gobernada por el Banco Central Europeo por la Comisión Europea por delegaciones del Congreso Europeo que funciona en esa ciudad francesa muy bonita ¿cómo se llama? la sede del Parlamento Europeo la Comisión Europea y todas las estructuras de gobierno europeo están dirigidas y nombradas por ello y además tienen otra parte que es la OTAN que es el ejército más criminal que existe en la actualidad fuera del norteamericano entonces son los que ponen orden en el mundo y los que se apropian de las riquezas del tercer mundo entonces ahora ¿qué es lo que sucede? entonces para hablar de lo que tú dices ahora nosotros vemos que todo lo que se da como conflicto en el sudeste en el sur de Asia es decir Txikistán Uzbekistán y el otro país que queda encima de Afganistán que Afganistán no tiene prácticamente o sea se descubrió desde hace unos 10 años que tiene ingentes cantidades de petróleo y gases pero en el norte pero eso es un secreto eso ahora es cuando se está diciendo hace un par de años ¿no? que hacía años que se sabía que ahí quedaban esos yacimientos pero sin embargo los países que quedan encima de Afganistán tienen petróleo y gases en cantidades pero tienen también uranio tienen oro y tienen otros metales que son estratégicos entonces eso es justamente el interés o sea se invade Afganistán para apoderarse de un país en el cual se tienden gasductos vías de comunicación oleoductos para sacar todo lo que está ahí arriba y meterlo a través de Pakistán y distribuirlo entonces ¿cuál es la yugural del mundo esa? entonces eso es precisamente aquello que es la estrategia en la actualidad que significa agredir no a Europa entre sí o estropa con Estados Unidos sino a Rusia y a la China esos son los países que en la actualidad son el objetivo realmente del imperialismo euro-norteamericano es interesante es interesante entonces que Marx de hablar en 1849 que justamente los capitalistas en la medida que van se van acumulando y acrecentando van presentando cada vez momentos cada vez más agudos de explotación y de conflictos y ahora cae más o más fuerte antes de la reflexión ya queda poco tiempo nos dicen que el tema hay otra contradicción que es profunda que a lo mejor para el momento no está planteada por Marx que es el tema de la relación con la naturaleza vemos que el imperialismo también genera o sea producto de la competencia una sobreproducción y necesita más mercados cada vez incluso las mercancías pierden su valor de uso pero hay técnicas como la obsolescencia o la publicidad para que la gente siga comprando y toda esta mercancía se produce precisamente con los recursos naturales es decir la materia prima es recurso natural y parece que no hay una conciencia de que ese recurso natural es finito no es infinito entonces allí genera también una contradicción de la relación del hombre con la naturaleza que puede traer como reflexión que el sistema capitalista como tal es un sistema suicida ya al punto hacia donde nos ha llevado la relación de la humanidad con el planeta donde tenemos un gran desequilibrio ambiental en la actualidad bueno y lamentablemente hemos llegado al final de esta discusión los invitamos a seguir sintonizando Escuela de Cuaros les recordamos que esta escuela se transmite a través de Vive TV y Katia TV si ustedes se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico escuelacuaros arroba gmail.com y si quieren descargar este u otro programa lo pueden hacer a través de katia.tv.org y bueno la invitación sigue siendo a la formación a la indagación y a la apropiación de la herramienta teórica como medio y efectivo en la lucha práctica y concreta entonces bueno hasta la victoria siempre venceremos solamente para o entre otras cosas para alimentar los capitales franceses y alemanes por eso en la actualidad Francia y Alemania son como desde el principio lo fueron el motor pero al mismo tiempo ahora son casi los dueños de Europa más que toda Alemania pero además hay otra cosa el Banco Central Europeo es un banco privado no es un banco público la Comisión Europea que es quien gobierna Europa está elegida por estructuras de poder europeos entonces no es elegido por ningún pueblo Europa no está gobernada por sus pueblos no está gobernada por sus parlamentos ni por sus políticos elegidos está gobernada por el Banco Central Europeo por la Comisión Europea por delegaciones del Congreso Europeo que funciona en esa ciudad francesa muy bonita ¿cómo se llama? la sede del Parlamento Europeo la Comisión Europea y todas las estructuras de gobierno europeo están dirigidas y nombradas por ellos y además tienen otra parte que es la OTAN que es el ejército más criminal que existe en la actualidad fuera del norteamericano entonces son los que ponen orden en el mundo y los que se apropian de las riquezas del tercer mundo entonces ahora ¿qué es lo que sucede? entonces para hablar de lo que tú dices ahora nosotros vemos que todo lo que se da como conflicto en el sudeste en el sur de Asia es decir Tiyikistán Uzbekistán y el otro país que queda encima de Afganistán que Afganistán no tiene práctica o sea se descubrió desde hace unos 10 años que tiene ingentes cantidades de petróleo y gases pero en el norte pero eso es un secreto eso ahora es cuando se está diciendo hace un par de años que hacía años que se sabía que ahí quedaban esos yacimientos pero sin embargo los países que quedan encima de Afganistán tienen petróleo y gases en cantidades pero tienen también uranio tienen oro y tienen otros metales que son estratégicos eso es justamente el interés o sea se invade Afganistán para apoderarse de un país en el cual se tienden gasductos vías de comunicación o looductos para sacar todo lo que está allá arriba y meterlo a través de Pakistán y distribuirlo entonces ¿cuál es la yugural del mundo esa? entonces eso es precisamente aquello que es la estrategia en la actualidad que significa agredir no a Europa entre sí o extra Europa con Estados Unidos sino a Rusia y a la China esos son los países que en la actualidad son el objetivo realmente del imperialismo euro norteamericano es interesante entonces que Marx de hablar en 1849 que justamente los capitalistas en la medida que se van acumulando y acrecentando van presentando cada vez momentos cada vez más agudos de explotación y de conflictos y ahora pero ahora queda poco tiempo nos dicen que el tema hay otra contradicción que es profunda que a lo mejor para el momento no está planteada por Marx que es el tema de la relación con la naturaleza vemos que el imperialismo también genera o sea por producto de la competencia una sobreproducción y necesita más mercados cada vez incluso las mercancías pierden su valor de uso pero hay técnicas como la obsolescencia o la publicidad para que la gente siga comprando y toda esta mercancía se produce precisamente con los recursos naturales es decir la materia prima es recurso natural y parece que no hay una conciencia de que ese recurso natural es finito no es infinito entonces allí genera también una contradicción de la relación del hombre con la naturaleza que nos puede traer como reflexión que el sistema capitalista como tal es un sistema suicida ya al punto hacia donde nos ha llevado la relación de la humanidad con el planeta donde tenemos un gran desequilibrio ambiental en la actualidad bueno y lamentablemente hemos llegado al final de esta discusión los invitamos a seguir sintonizando Escuela de Cuaros les recordamos que esta escuela se transmite a través de Vive TV y Katia TV si ustedes se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com y si quieren descargar este u otro programa pues lo pueden hacer a través de katiatv.org y bueno la invitación sigue siendo a la formación a la indagación y a la apropiación de la herramienta teórica como medio y efectivo en la lucha práctica y concreta entonces bueno hasta la victoria siempre venceremos me voy a contar hasta atrás 1, 2, 3 el salario no es otra cosa sino una relación engañosa puesto que se supone que existe una relación directa entre el salario y el trabajo que uno ejerce sin embargo lo que podemos ver es que el salario no compra el trabajo sino la mercancía fuerza de trabajo y lo compra y lo compra por un valor mucho menor a lo que ella produce ok el salario no es otra cosa sino una relación engañosa puesto que se parte de la idea de que existe una equivalencia entre el salario y el trabajo sin embargo lo real es que el salario no compra el trabajo sino la mercancía fuerza de trabajo y sin embargo este paga se paga un salario menor por lo que en realidad produce la mercancía fuerza de trabajo bueno el capital es la relación entre el dueño del medio de producción y los trabajadores para producir una mercancía que genere plus valor más no es los medios de producción como tal las materias primas y todos los objetos sino esa relación que se establece esa relación social que genera la plusvalía de nuevo me enredé un poco creo si está perfecto pero otra vez para ver la plusvalía la plusvalía